Aquí llegamos al Tribu Store. Una pequeña filita ahí pero vamos a ver, va para dentro. Que es la que hay corrido hoy en mi otro video. Hoy volvimos a Universal, vamos a probar la Tribu Store que dicen que había dos puertos más. Y vamos a dar puertas por allá a ver qué es la que hay. Ando con Javi, que ya no vino hoy. Pero seguimos con los rizos. Aquí llegamos al Tribu Store. Una pequeña filita ahí pero vamos a ver, va para dentro. A pesar de que sí hay filas, nos mandan en Backstage. Hay que hacer toda esta fila. Vienen eso a las 12 de la tarde. Tuvimos como 5 minutos, ya estamos aquí al frente. Aquí era la línea antes. Y aquí te va a stage para allá atrás, detrás de Jimmy. So, in we go again. Anda, anda. Te perdí. Un pequeño Frank que está ahí. Un pequeño. Un pequeño. Un pequeño turo, que es que de nuevo. Te perdí. Un pequeño. Un pequeño. Un pequeño. Dispulsible y cosas Lo vamos a ir buscando ahora Un montón de cosas que te voy a usar ya en Fortnite Pero de día no vas a poder usar los banacos Tienen esta máquina nueva Frankenmobile De 6 pesos Vamos a hacer uno Vamos a hacer uno Bye bye Finalmente la figura está caliente todavía Como de plástico, como va a ser que lo enseño bien, ya tiene indicación ahí. Segundo cuarto, mira Jack, y Usher, y donde te venden los tigres. Un montón de props, ya pasamos. Hey, la que yo tengo. La que me voy a comprar. Un montón de cosas, conmemorativo de Hornets. 40 pesos, 18, 10 pesos. Let's go. Este está guqué, como una cherry ahí. Magnetic idea. Todas las comisadas aquí son reflectivas, las que venden afuera, no? Starry Tail, glasses and book. Ya, a lot more skulls. Ya, la, a, 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 a skull. Muy bien. Pumkin wall. Y a esta muy bien. Un poco de bolsas. La primera hora de la noche, cuando se llama Fright Nights. Y la siguiente, es como una line. Un polvo masco Un regla masco El 3rd round es nada más suites y el 4th round es mercadennice Así que si queréis, podré ir a la sala 3, si no, esta es la línea. 1994, cuando llegan así, ya están haciendo overlines. Ya tienen una fría de pósteres desde que empezó. 1994, cuando eran solamente tres noches. Todo esto hasta llegar a ser cuarto. Una foto de los cuatro iconos. Jack, The Caretaker. El director, el storyteller. Es muy divertido. El famoso Mel Tide. Mi primer año viniendo, por fin. 2018. En 2019, el Torote. Pero ya estamos para entrar en el tercer cuarto, así que no hay que en la calle. El tercer cuarto. Tenemos un menú. Creo que tenemos algunos beijing hearts. Si vean ellos, ellos beijan. No me han publicado. No hay que ira. No hay que ira. Pero ya no hay que ira. Vamos a tomar un reijito? Vamos a tomar dos heijitos de al otoño. Lo haré. Si, uno de los heijitos. Si, tienes que comer. Ok. Ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! The first is vitil juice, so this confirms that it was going to have a vitil juice house for this year. We got some vitil juice merch. We got some crazy hats, more crazy masks, and barbara. Tambu. It's delicious. It's delicious. Piro juice. Piro juice. Piro juice. More merch. ¿Puedes ir a donde? ¿Quieres ir a donde? ¿Quieres ir a donde? No Ahora es la arena ¿Alguna otra vas? ¿Podemos que estar quebord. ¿Alguna otra vas? ¿Puedo terminarlo? ¿Alguna otra vas? ¿O es algún otro lado? ¿Verdad. Si, eso no da lo hago. No importa... No más... No, nada más. Aquí tienen un mejor video del Frankenstein. Compramos los Beating Hearts. Para comer unos corazones de nuestras víctimas. Ya no palpitas porque hayan entrado desestrado pero ahí están. Vamos a probar ahora el Beating Hearts. Estamos aquí en Luis. Ellos están sirviendo los pizza fries y venimos a probarlos. Pero sin miedo. Ya verdad es un vampiro. Ya, uh, I'll get it in a minute. Hasta la noche. Muy bien. Si conecta tu orden, ellos van a traer a la vez. Es bueno. Es una gran 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 atadero, pero es bueno. Vamos a probar esta, vamos a probar esta. Esta es chewy, verdad? Está bueno. Sabe a gelatina sour. Gelatina roja sour. Está bueno, en verdad. Me gustó. ¿Cuánto vas a traer? Diez de diez. Si tienes que bajar el app de la Universal y pedir tu orden, entonces la mesera va a venir y te va a abrir la orden y lo va a mandar para la cocina con el número de mesa. Estamos esperando ahora las pizza fries. Vamos a ver. Después de un año. Después de un fucking año. Mi bebecito, los pizza fries. Pruebalo, pruebalo. Ese es el primer bite después de un año. Hombre. Sí. Ocho de un jinx. Dice. El pez fue todo un año. El pez fue todo un año en una reconciliación. Siempre te engañan con esto, pero te molestes. La pueden ir grande abajo, pero en verdad es lo finito arriba. Pues tú mías que es bien hondo. Me amosado esto después de un fucking año. Big bite Childhood memories came back to life That's delicious Perfection Best plate ever Estoy en la entrada aquí de Fast and the Furious Y para probar que se fueron y que se cerró Y si pusieran un sign temático que dice The family is out on a mission Porque la atracción acaba de cerrar Indefinidamente por la falta de boya So, es que confiado que ponen como un sign temático Para informarlo Air factory stage is also closed Because it's a UV rest area Lo metimos rápido a Made in Black Está a 10 minutos So, vamos a ir Tentacles Suponen que eso sea sangre de alguien Parece más una escena de Ghostbusters Aintel Promo Sosca Sosca I think he did I I'm going to go Idiot I think he did I Mierdas Mierdas Aqui yo otra de las atracciones que cerró debido a la falta de boyes aunque los ciencias cogieron el espacio de Back to the Future aquí tienen el DeLorean con el display creo que es el original de la película DT Adventure, Straight Walking no hay más de nombre creo que hay un nuevo Centro Pug Crepe si queréis que me probar un día no me lo sé 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 el nuevo universo show nunca lo he visto vamos a checarlo Bernd Stantakio quizás a las 4 y 15 o sea en Terminator tienen un show de B debería haber un espacio de espacio es muy cool este show fue construido donde el Terminator show fue construido antes acabamos de ir de Bernd y en verdad me tengo que sentar para explicar cómo estuvo eso bueno bueno yo ya me senté y voy a hablarle un poquito de de Bernd Stantakio primero que nada no se puede grabar yo no permiten grabar y yo decidí respetar esa norma y disfrutarme el show cuando empieza el pre-show cuando empieza el pre-show intentariamente no puede grabar realmente y te dan como una breve historia de que tú vas a estar espionando buscando a Bernd que es el protagonista como tal y cuando entra pues el show empieza el show se trata de mezclan como que stunts con el background y en verdad está bien brutal está a otro nivel de tecnología se los recomiendo un montón y tienen que chequearlo tienen que chequearlo pero nada espero que les haya gustado el video hicimos un par de cositas hoy vimos el Tribu Store comimos pizza fries chequeamos a Bernd Stantakio y nos montamos un par de machinas locas pero nada nos vemos en la próxima denle like y suscríbanse en puñetas